La política ya se respira por todas partes. Por cierto, ayer salió la convocatoria del PRI a gobernador. Vamos a hablar de eso en un momento más, que era largamente esperada. Pero ahora vamos a hablar de Morena, el partido de izquierda que está creciendo en Guanajuato y en León. El doctor Gabriel Pérez Corona, a quien usted conoce por otros temas, temas de salud, es el coordinador de Morena en León, ¿es correcto? Así es, es correcto. Es el nombre. Y todo el mundo dice que los coordinadores son un poco los que van a convertirse en candidatos a la presidencia municipal. Doctor, ¿cómo pasó con Antares Vázquez en la gubernatura? ¿Es así? ¿Así se diseñó esta situación? Mira, por ejemplo, ahorita de Votepronto, viene el 29 de enero, dentro de pocos días, la inscripción para la alcaldía. Entonces, bueno, hay que... ¿Se pueden registrar varios aspirantes en Morena? Se pueden registrar varios aspirantes. En su momento, aquí un servidor, salimos por consenso, es decir, dentro de la militancia de Morena, no hubo ningún voto en contra para que en su momento, según los estatutos del partido, salgamos como candidatos únicos a la presidencia municipal. Esto de respetarse, bueno, no tendría ya mayor problema. ¿Cuánto tiempo tienes trabajando en Morena? Nosotros comenzamos como pláticas desde el año pasado, mayo por ahí, agosto sale este consenso. ¿Ya estuviste en varias visitas de López Obrador? Ya estuvimos, firmamos el acuerdo nacional. Hemos estado construyendo el Plan Nacional de Desarrollo a la par ahí, en la coordinación del ingeniero Alfonso Romo, del licenciado Esteban Moctezuma. Entonces, eso... Temas que a ti te gustan, los de planeación. Sí, toda la estrategia, por ejemplo, desarrollo social, por supuesto, salud, y toda esta economía para revitalizar las zonas marginales y agitar el Producto Interno Bruto en el país. Esa es la aportación. Para Morena en León, la ocasión pasada, bueno, que dio un diputado, que luego fue una historia muy negra para Morena, el diputado leonés, no llegó a tener un regidor en esa primera participación en 2015. ¿Ha crecido Morena en León? ¿Hoy tiene más presencia? Sí, ha crecido, ha crecido mucho. Nosotros le hemos puesto todas las ganas del mundo. Hemos estado haciendo asociación ciudadana, por ejemplo, formamos ya el Consejo Consultivo del Estado de Guanajuato, Morena, siento aquí en León. Ya permeamos a Silao con el doctor Carlos Caballero, por ejemplo. Nosotros hemos tratado de estar muy junto a la ciudadanía. Eso es muy importante. Temas de desarrollo social, temas de pobreza, temas de economía, todo el tema de la seguridad que es tan importante, dada por expertos, del sistema de agua potable, de planeación municipal. Entonces, aquí le hemos estado metiendo las manos muy fuerte al tema, desde la planeación, conocer todo este nuevo diagnóstico para saber qué estrategias usar. Es decir, nosotros ya tenemos un plan de gobierno muy capitalizado y próximamente con los empresarios hay que subirnos a esos temas para ver cuál es la visualización de esta posibilidad de crecimiento económico. Y con los ciudadanos. Y con los ciudadanos. No vayan a caer en eso de los partidos políticos tradicionales que piensan que los únicos ciudadanos son los empresarios. No, 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 no. No, por el contrario, los problemas sociales, la solución. Los obreros, los profesionistas, las mujeres. Sí, sí, sí. No, bueno. Estamos ahí de la mano con todas estas personas en pobreza extrema. Estamos en el campo. ¿Cuánto ha crecido Morena en León? ¿Cuántos militantes habrá ya? ¿Cómo que tienes el dato? Mira, yo te aseguro que estamos como por la segunda fuerza. ¿Después de quién? ¿Del PAN? El PAN, por supuesto, en cabeza. Después a la par quizás ahí con el revolucionario institucional. ¿Tú crees que habría uno o quizás más regidores de Morena en el próximo ayuntamiento? Yo creo que mínimo unos tres. ¿En serio? Sí, claro. El doctor siempre es optimista, pero bueno, vamos a esperarnos a ver. Esa es la parte de la esperanza. Oye, Gabriel, te pregunto otra cosa. Empezamos a oír cosas. Bueno, aquí están pasando algunas cosas. ¿Tú lo trajiste ahorita? Mira, por ejemplo, ahí... Estás con Claudia Shein, con Malou Mitchell. Sí, 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 que son parte fundamental del crecimiento de Manu aquí en Morena 4. ¿Y el gusto de quién es? Ese es Juárez, fíjate, ese es Juárez. Esta es una... Me alcanzaba a distinguir. Sí, esta es una foto muy interesante, donde hacemos un recorrido previo por Latinoamérica durante muchísimos años en estos temas de economía social, de desarrollo sustentable, sostenible. Y para una nueva capacidad en América Latina de limitar la pobreza. Aquí, bueno, yo lo que hago es medicina, lo que hago es salud. Pero en toda esta parte de tierra latinoamericana desde hace muchos años, por estos doctorados en economía, pobreza y de desarrollo social, o de la gestión pública y política social, es lo que hemos desarrollado para asegurar a los adhesivos sociales y que no se violenten y opongan a estirar esa liga de lo que hoy probablemente es el mayor problema en León, Guanajuato, que es la inseguridad. Bueno, hablando de estirar la liga, lo que yo te quería preguntar, regreso al tema de la alcaldía. Estos rumores de que algunos expriistas están ya migrando a Morena y alguno de ellos quiere ser candidato, y me refiero concretamente a Aurelio Martínez, Chaches Martínez, como se le conoce comúnmente, exregidor en el gobierno de Bárbara Botello y antes dirigente empresarial. Pero bueno, a lo mejor ahí vienen algunos panistas también. Ya viste lo que pasó con Gaby Cuevas en la Ciudad de México. Sí, sí, sí. Uno que otro por acá te lo encuentras también queriendo ser candidato. ¿Qué va a pasar? ¿No van a desplazar estas nuevas adquisiciones a quienes están desde hace meses o años construyendo Morena en Guanajuato? Sí, bueno, lo ha manifestado en las redes sociales, en los periódicos. Entonces, Aurelio Martínez, fíjate que yo no tengo el gusto de conocerlo, lo vi tres, ¿qué te diré? Tres minutos algún día, pero no más. No, este es un momento de congruencia. O sea, si te lo digo, yo creo que este es de nacimiento. O sea, importar personas que no tienen el sentimiento de Morena, que no son de izquierda. Un poco de oportunismo, nada más de creciente. Ah, no, totalmente. Y interés privado, interés particular y de grupo. Debo que el López Obrador va a jalar votos y a lo mejor de ahí me cuelgo. Sí, no. Yo creo que esto es más legítimo. Esto debe de nacer de... Pero Morena está en eso en otras partes del país, jalando gente así. Y sí lo está. Pero mira, por ejemplo, Aurelio, me parece que tiene ahí muy claro una inhabilitación en proceso que ya se le entregó la de la basura. Entonces, me da la impresión que sí, sí puedes tener esa apertura. Pero personas que estén limpias, que tengan un proyecto comprometido con la economía, sobre todo con lo social, de buena voluntad con las personas. Si no es así, me pareciera que no estamos haciendo lo formalmente legítimo, lo verdadero y buscando un cambio. Este cambio representa una oportunidad. ¿Cómo se va a elegir el candidato? Pareciera que son encuestas. Entonces, estas encuestas que comenzarían a la inscripción del 29 y o previo esta semana. Entonces, podrían llamarles en su casa. Y nosotros entonces les pedimos allá, les solicitamos, de verdad, los ponemos al servicio, que digan que sí. Nosotros, Gabriel Pérez Coronas, es decir, mi nombre, sostenemos con un grupo la reconstrucción social aquí en León, Guanajuato. Esta parte humana, esta parte académica, esta parte fuerte, sensible, que estamos conociendo desde hace muchos años, entregados antes en el anonimato, ahora lo hacemos público, para el enlace del bienestar de las personas en pobreza en Guanajuato, en las zonas marginales, agitar la economía nuevamente, de esto que la está limitando con mucho la inseguridad. En fin, todos estos territorios de la educación, de la salud, y por supuesto, de ir encaminado a una nueva visión de igualdad para todos. Que esto quiere decir igualdad de miras, igualdad de diálogo, pero darle más al que menos tiene. Y, por supuesto, acrecentar el éxito de las personas que están en sus empresas o en sus industrias. Entonces, en la encuesta preguntarían, ¿por qué votaría usted? A Aurelio Martínez, Gabriel Pérez Coronas, nada más los que se acumulen. Ricardo Sheffield, quizás, si le dan palo en el pan. Así es. Entonces, bueno, ahí les pedimos que nosotros los respaldamos, ¿cómo? Pues con trabajo, con disciplina, con una mirada muy sólida hacia el progreso, y de verdad escuchando a todos. Te pregunto también por Encuentro Social. En León, Encuentro Social logró meter un regidor en esta administración, un regidor que luego hizo lo mismo que el de Morena en el Congreso. El diputado se fue con todo y lleva como independiente. No, este se fue al pan, estuvo creo que un poco peor. ¿Te da votos? ¿Le da votos a Morena el PES? ¿Es una alianza buena en León? ¿Es una base importante? El PES está con nosotros en esta alianza. Entonces, es una alianza respetuosa, es una alianza de bien. Me da la impresión que nosotros lo que debemos de hacer es mirar hacia adelante, mirar entre nosotros de manera ciudadana. Aquí, lejos de la política, yo como ciudadano, como profesionista, que me agrego a un movimiento social que es Morena, yo lo que les puedo decir, les puedo ofrecer, es que nos ponemos a conjuntar voluntades, a conjuntar virtudes para que en León, Guanajuato se tenga otra posibilidad. ¿Quiénes? Con todos. A mí me dicen, ¿con quién es esa alianza? Yo digo, con todos los ciudadanos. Entonces, ¿sabremos esto definitivamente? Me dijiste, a fines de febrero. No, sería más o menos por el 5 de febrero en adelante, 5, 7, por ahí. La encuesta puede arrancar desde ahora. Es por eso que nosotros solicitamos el apoyo, nos ponemos a sus órdenes. Es la primera vez en una posición de probable electoralidad en la que yo me encuentro, con todo el equipo, mi equipo muy cercano. Ninguno ha estado en la política. Todos tenemos mucha voluntad. ¿Quiénes son? Son personas que ocupan vivir, que ocupan ser felices, que son personas de buena voluntad, que nos están aportando tiempo, nos están aportando ideas. Y sobre todo, activismo. Son amas de casa, profesionistas y personas que quieren un León mejor. Así es que es completamente ciudadano, eso sí lo puedo decir. Somos más ciudadanos que los profesores independientes de algunos. Entonces, bueno, pero sí tenemos una bandera que es morena y que la verdad, yo estoy muy a gusto, estoy feliz. Y ahí los invitamos. ¿Cuándo anda López Obrador por acá, por León? Bueno, yo pienso que debe de venir el señor. No lo sé a ciencia cierta, pero no creo que tarde mucho. Nada más en cuanto abran las banderas, seguramente lo tendremos por acá. Correcto. Gabriel, pues muchas gracias. Estamos muy atentos a lo que pasa en Morena. Señor, pues ahí estamos. Si se inscriben varios, pues los invitamos a todos aquí para dirimir algunas ideas. Yo creo que sí, y eso sería espectacular, sobre todo para las personas. Y que nos escuchen cada quien su postura, que decidan. Y si nos favorece, estaríamos encantados de seguir trabajando. Muy bien, pues muchas gracias. Señor. Y nos vemos, o ya no nos vemos para Biosalud esta semana. Sí, sí nos vemos. Bueno, para hablar de otros temas. También relacionados con la problemática social, pero desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista médico, con Gabriel Pérez Corona. Vamos a hacer un enlace en cuanto regrese de esta pausa con Omar Silva, abogado y asesor de organizaciones de migrantes en los Estados Unidos. El tema es 3x1 y parece ser que les quieren meter representantes cachirules desde la Secretaría de Desarrollo Social Federal aquí en Guanajuato. En un momento.